Me he resignado a no creer que en esta vida hay amigos Esos son cuentos pasados Los dos amigos que yo cargo son los que tengo colgando Para aguantar los putazos De las traiciones no me vengan y me cuenten Que les juro que por eso ya he pasado No me presuman con las drogas porque tengo historial Y la verdad es algo gacho La mota la probé, el polvito también La pisteada agarré para sentirme bien La verdad me enredé, solo me apendejé Pero yo de esos rumbos por fin me alejé Si ven que ando muy contento Es porque sigo jalando Para ayudarle a aquellos Que desde niño me cuidaron Y si ven que ando paseando por las calles Con mi carro bien a gusto me la paso Son lujos que hace unos ayeres Desafortunadamente no podíamos antes darnos La envidia se puso más perra Cuando llegaron cosas buenas Y la verdad me ha cambiado Me hice un poco más reservado Para evitar que el cuchillo me llegue inesperado Mi círculo se quedó solo Porque les pinté la raya Para asegurar mis pasos No me la tiren de creído Porque saben que el muchacho Por fin ya está madurando Si ven que ando muy contento Es porque sigo jalando Para ayudarle a aquellos Que desde niño me cuidaron Y si ven que ando paseando por las calles Con mi carro bien a gusto me la paso Son lujos que hace unos ayeres Desafortunadamente no podíamos antes darnos Gracias por ver el video